Este sábado se llevará a cabo el tan esperado desfile por el 16 de septiembre y también será escenario para que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal pueda presumir su división aérea, además de todos los contingentes que se esperan. Y nuestro compañero José Luis Marroquín nos tiene todos los detalles. Te escuchamos, adelante José Luis, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes Eric, te saludo con gusto a ti el auditorio de Telediario y sí como bien lo mencionas el 16 de septiembre que se celebrará este desfile tan importante después de la independencia de México, pues sí, será un escenario para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presuma su división de seguridad. Sin embargo, algo que llamó la atención o que ya dijo el Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Palacios Pámanes, es que no estará el Black Home, el nuevo helicóptero que adquirió el gobierno del Estado. Gerardo Palacios Pámanes señaló que de llegar la aeronave que todavía está en la Unión Americana no sería incluida en el evento debido a que por sus características no podría sobrevolar en la ciudad. Sin embargo, dijo que de las ocho aeronaves con las que ya cuentan, realizarán un espectáculo diferente de todos los que se han realizado en los años en esta fecha conmemorativa como es el 16 de septiembre en este desfile que se hará en el centro de Monterrey. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gerardo Palacios Pámanes luego de que tuvieran una reunión de seguridad esta mañana. Siempre tenemos nosotros un contingente, un grupo numeroso de fuerza civil que participa en el desfile tanto de septiembre como el de noviembre junto con Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano. Para esta ocasión nosotros esperamos participar con un contingente más grande que incluirá la participación de la División Aérea de Fuerza Civil, aprovechando que tenemos una importante cantidad de aeronaves. ¡Gracias!